Hola que tal amigos del canal Escuela de Galleros espero que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que tu te encuentres viendo este video hoy voy a tocar un tema muy importante aquí en el canal y es las propiedades que nos brinda el ajo las propiedades importantes que este nos brinda en nuestros gallos y pollos quédate en el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir bueno mis amigos vamos a hablar de las excelentes propiedades que el ajo nos brinda a nosotros en nuestros pollos y en nuestros gallos sabemos muy bien que la etapa más crítica o la etapa más vulnerable de nuestras aves, de nuestros animales siempre va a ser la etapa de inicio esa etapa de levante cuando nosotros estamos, los pollitos desde que nacen hasta el primer, segundo, tercer inclusive el cuarto mes son unas etapas muy vulnerables, es allí donde nosotros debemos centrar toda nuestra atención en levantar esos pollitos de una mejor manera en excelentes condiciones de salud siempre pendiente a la alimentación, siempre pendiente a que tengan un agua de buena calidad pollos que están enfermos, siempre separarlos del lote de los otros entonces en este caso vamos a hablar de las enfermedades intestinales como son los parásitos esos parásitos que siempre van a estar quitándole la salud a nuestros animales siempre van a estar enflaqueciendo nuestros animales esos parásitos que incluso causan la muerte de nuestros pollitos, de nuestros gallos entonces por eso hoy les traigo a ustedes un desparasitante natural como lo es el ajo este desparasitante natural que es económico, es muy accesible para todos mis amigos muchas veces no tenemos la facilidad económica para comprar un desparasitante y este ajo nos puede servir a nosotros en muchos casos para un lote de pollos para desparasitarlos de manera natural quiero que presten mucha atención y como van a utilizar el ajo en los pollos para así desparasitarlos de que manera lo utilizo yo un diente de ajo yo lo machaco mis amigos lo machaco bien bien y lo disuelvo se lo echo a un litro de agua de esa manera ese litro de agua ya los pollos y los gallos toman allí y eso le sirve como un desparasitante natural también va a tener muchas funciones el ajo hay pollos o gallos que de una u otra manera se vuelven obesos siempre se suben mucho de peso siempre queremos tenerlo en un peso muy equilibrado y ellos siempre se suben siempre están en un peso demasiado están muy gordos y el ajo también va a ayudar como un de cierta manera como un quemante de grasa para ayudarle al metabolismo de los animales y de esa manera va a ayudar a que las grasas se metabolicen mejor y tengamos unos gallos más lo que queremos que es masa muscular y menos grasa este desparasitante natural y que también ayuda mucho al metabolismo de nuestros gallos es algo muy accesible muy económico que todos lo podemos tener entonces en un litro de agua vamos a machacar un diente de ajo y lo echamos allí en un litro de agua y lo dejamos a voluntad que nuestros animales lo tomen y así va a ser todos los días y verán a ver que por ocho días hacen eso y van a tener gallos limpios intestinalmente que no van a tener nada de parásito van a tener gallos de excelente calidad gallos con muy buena salud y que se van a comportar de la mejor manera de gallo fuerte al momento de tirar que es lo que nosotros queremos bueno mis amigos este es un videito muy corto simplemente quería regalarles esta recomendación recuerden que en el video anterior todavía estoy sorteando el pollo para mis seguidores para todos los que se suscriban al canal entonces para todos los suscriptores estoy rifando ese y sorteando ese pollo del video anterior que es un pollo canelo muy bonito que se va a estar enviando a cualquier parte donde se lo ganen allí lo estaré enviando suscríbanse al canal mis amigos vamos a seguir subiendo contenido comentenme aquí que quieren saber sobre que tema tocar y así lo subiremos al canal espero que se encuentren bien y nos vemos en otro video y nos vemos en el video